A ti hace poco también te vimos en la Bridal Fashion Week, ¿no? La semana pasada creo que fue. Y te quería preguntar un poco acerca de cuál crees que es la marca por la que te ha hecho más ilusión desfilar en toda tu trayectoria. Bueno, piensa, ahora en la Bridal Week no he ido a desfilar, he ido a ver desfiles. Pero sí desfilé hace seis años para una diseñadora, para Mar Rodríguez, en la Bridal Week. Y fue una experiencia brutal, porque además llevaba yo un vestido que pesaba como 20 kilos, que era una obra de arte, porque era una unión entre la diseñadora y un artista, un escultor, que además exhibe y vende por el mundo entero, y ese vestido estaba impregnado de pintura. O sea, lo que pesaba ese vestido y además tenía una cola como de cinco o seis metros, era una brutalidad. Yo cerré el desfile y la gente se quedó impresionada. Fue una maravilla. Y encima cerrando el desfile ahí por todo lo alto. Eso siempre. O sea, mi estatus de celebrity, por llevar 20 años trabajando en televisión, pues me ha permitido siempre abrir y o cerrar los desfiles para los que he desfilado, para las diseñadoras y marcas. Y tengo que decir que últimamente, o sea, este año debo llevar unos cuatro o cinco desfiles ya. O sea, hace dos fines de semana, sin ir más lejos, desfilé para dos diseñadores. Y el día 24 desfilo para otra diseñadora afincada en Sitges, que también es artista. O sea, que estoy bastante... Estás un poco ya rodado en ese ámbito. Y me encanta, la verdad, es que desfilar es una cosa que me gusta mucho. Y que hago muy bien, ojo. Porque puedo desfilar tanto como chico como chica. Que eso poca gente puede hacerlo. Claro. Y como chico desfilo muy bien y como chica desfilo mejor. O sea, que las modelos que desfilan conmigo, pobrecitas, se quedan a la altura al Betún a mi lado. Porque es verdad, con mi altura, metro ochenta y cinco, mi infrapeso de cincuenta y ocho kilos, que estoy así, de delgado, y que encima desfilo bien porque me sé mover bien, porque lo he mamado desde que era pequeñito por mi madre, pues las otras pobres se quedan como unas desgraciadas a mi lado. Tal cual.